La extraordinaria categoría, comenzando desde su izquierda, por la competidora número 84 de Madrid, Sonia Trapero. La competidora número 85 de Cataluña, Sonia Montes. La competidora número 86 de la creadora anciana, Eri Marzen. La competidora número 87 de Murcia, Eri Fructuoso. La competidora número 88 de Cataluña, Maribel Varmes. La competidora número 89 de Maribel, Jacqueline Costa. La competidora número 83, Lorena Niñaga de Castilla y León. Le damos disculpas a la cámara del orden. Atención toda la categoría, de frente a las puertas.